Usted ve estos balones. ¿Dónde fuimos? Buena. Sigue. Eso es seguidito, hermano. Eso es. Vamos. Buena. La mesa. Buena. Sigue. Vamos. Buena. Cambio. Una vez. Sígala. Sígala en la parte. Buena. Dámela. Eso es. Eso es. Agarra el balón. Véle. Vamos. Eso es. Queda ahí. Córreme con un poquito nomás. Al otro lado. Póngale la pauta. Vamos. Dale. Vamos. Vamos. Buena. Dale. Dale. Vamos. Allá. Vamos. 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 ¡Gracias!